¿Qué aspectos de liderazgo, Francisco, consideras fundamentales en una organización? Diría hashtag uno, intensidad. Es una idea que me ha obsesionado últimamente, teniendo por la intensidad de ser líder que se deja la piel en un mercado donde los márgenes se estrechan, donde hay más desafío. Creo que los líderes que construyen una cultura donde la intensidad, entendía intensidad, como dejarte la piel, lo que hace es el motor, el motor. No hay otra manera. Intensidad y eso es lo que nos permite ir al futuro. ¿Qué tendencias ves en el mundo del liderazgo? ¿Para dónde ves que va? Vengo ahora de hace poco, hace una semana en Cancún y estaba antes de mí, Marc Vidal, un crack también que habla del futuro. Y creo que donde voy, me topo con inteligencia artificial. Y me encanta que ese sea el tema, porque no sabemos qué es lo que viene, pero hay que meternos en este tema. Y creo que ese es uno de los puntos, Francisco, la inteligencia artificial. ¿Cuál sería la cualidad esencial para un líder que quiere inspirar y trascender con su equipo? Por más políticamente incorrecto que suene, de incomodar a sus equipos. Entendiendo por incomodar, entender que ese ser humano que lo acompaña, la única manera que pueda crecer y abrir nuevas posibilidades, es que aprenda a incomodarse él mismo, a que no se sienta cómodo en esa área de confort. Y desde allí creo que es el segundo paso que creo que el líder puede dar, es que es maravilloso. Cuando uno incomoda, el segundo paso siempre es que la persona empieza a caminar. Amigos de 18 Minutos, bienvenidos a su programa. Soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y me acompaña mi amigo Alfonso. Hola, ¿qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Un honor estar en compañía el día de hoy con este gran invitado. Por favor, Pancho, ¿quién nos acompaña? Nos acompaña Francisco Hunda. Él es un conferencista internacional de temas de liderazgo, motivación, comunicación interna y transformación cultural. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Gracias, Francisco y Alfonso. Gracias por esa súper invitación. Aquí con mucha energía, con muchas ganas de estar en estos 18 Minutos. ¿Qué aspectos de liderazgo, Francisco, consideras fundamentales en una organización? Diría hashtag uno, Pancho y Alfonso. Intensidad. Es una idea que me ha obsesionado últimamente, teniendo por la intensidad de ser líder que se deja la piel en un mercado donde los márgenes se estrechan, donde hay más desafío. Yo creo que los líderes que construyen una cultura donde la intensidad, entendía intensidad como dejarte la piel, lo que hacen es el motor, el motor. No hay otra manera. Intensidad y eso es lo que nos permite ir al futuro. Me gusta intensidad como pasión, ¿no? Como empuje, ¿no? Sí, sí. Además que es la intensidad. No sé si a ti te ha pasado, Alfonso, a ti, Francisco. Creo que la intensidad siempre nace, es mi hipótesis, desde la incomodidad. Creo que un líder que se incomoda, que siente que no encaja, y eso también nos pasa como seres humanos, creo que ese es el kilómetro cero para dar vida a la intensidad. O sea, parte todo desde allí, desde esa sensación de incomodidad. No sé si a ustedes les ha pasado esa sensación de no encajar, de que algo no debería, no está como uno quiere, y creo que esa es la chispa que enciende el motor. Es correcto, y completamente de acuerdo contigo, Francisco. Oye, y platicando de este tema de liderazgo, ¿cuáles consideras que han sido parte de los desafíos al implementar estrategias de transformación y cultural en las empresas? ¿Y cómo los has enfrentado? ¿Cómo los has llevado a cabo? Oye, qué linda pregunta, Alfonso. Yo me atrevería a decir que la principal, la confianza, me incluyo de primero, es el poder de entender que la verdad siempre es sexy en un proceso de transformación cultural, entendiendo por la verdad que uno pueda mostrar las luces y sombras de la organización, y cuando se hace, cuando uno muestra lo que está bien, pero también aquello que está mal, y lo hacemos de manera directa, con empatía, por supuesto, pero directa, los colaboradores, los líderes dicen, ¿saben qué? Está bien, lo reconociste, aquí están las luces y sombras, ahora cuentas conmigo. Creo que es el, eso creo que es un gran desafío, la credibilidad. Poder, y me incluyo, que lucho con ello, poder tener ese espacio de comunicación franca, directa dentro, en los espacios que van creando las organizaciones. ¿Y cómo comunicas esas sombras, Francisco? Porque, pues siempre decir las cosas buenas, pues son bienvenidas, ¿no? Pero cuando dices los trapitos sucios, ¿no? Como que eso puede causar cierta resistencia, ¿no? ¿Cómo manejas esa parte? Qué linda pregunta. Ahorita estamos trabajando con una aseguradora, y alzamos los micrófonos en una campaña interna, y un colaborador dijo, estoy hasta aquí de burocracia, y le pidimos permiso para usar su verbatim dentro de una campaña interna, y digo, claro que sí, pueden usarlo. Y lo que pasó fue algo muy lindo, que los jefes y los líderes los felicitaron por su valentía. Y yo creo que he aprendido muchas veces que uno a veces, y es mi hipótesis, en las organizaciones están llenas de gente inteligente, de gente muy capaz, y creo que la gente inteligente, que es la mayoría, es mi hipótesis, es la mayoría, por eso están allí brillando, cuando ven a alguien que tiene la valentía de decir lo que piensa y siente, de mostrar esa sombra, Francisco, en general, hoy en día es aplaudida. Qué bien que alguien lo dijo. Y creo que a eso hay que darle un altavoz, por supuesto con empatía, con altura de miras, y creo que eso hace que lo que uno comunique internamente tenga una valía gigante, que la idea gana espesor, y que el proceso de transformación cultural se convierta en un motor que nadie lo pare. Finalmente, este claro ejemplo que nos compartes, Francisco, creo que habla, como yo lo visualizo, es cuando el proceso es mayor que la razón de negocio, entonces tienes una vulnerabilidad, ¿no? No puedes ir en contra de la inercia del negocio, que puede ser mucho más importante el tema del proceso. Claro que tiene que existir, pero tiene que haber una naturaleza de negocio, y esto, como bien lo mencionas, creo que conforme empiezan a crecer las empresas y las estructuras, muchas veces se pueden ver perjudicados con esto, ¿no? Y sí, definitivamente hay que aplaudirlo, y sobre todo, en el caso de esta empresa que nos compartes, lo hable del comité directivo, que le pongan atención y que escuchen, ¿no? No, y me parece que es lindo el caso, Alfonso. Ahorita vengo a trabajar con un banco muy grande latinoamericano, y el segundo a bordo del banco, a mí me impresionó, yo no lo conocía, yo estaba como audiencia en una conferencia que él estaba dando, y le dijo a su equipo, siendo el segundo a bordo de un banco muy grande, yo lo único que sé de números es la regla de tres. Uso esa frase. Sé muy poco de números. Digo, obviamente, que el segundo a bordo de un banco, diga que sabe poco de números, obviamente fue una manera muy de provocar a la audiencia, hizo que todos los que estuviésemos ahí, las más de mil personas, estábamos con toda la atención, para luego el decir que eso no era su fuerte, que obviamente, probablemente minimizó sus conocimientos en los números, pero después digo que en qué sí era, en qué sí era fuerte, que era el management, el liderazgo, y yo creo que a mí eso me quedó como estacionado ese momento, porque creo que, creo que cuando uno reconoce la vulnerabilidad, qué linda palabra, Alfonso, creo que uno gana mucha ascendencia dentro de una organización para gestionar cualquier cambio. Cuando uno parte mostrando la sombra, la vulnerabilidad, cuando uno va a la luz, la gente dice, ahora te quiero más, ahora te creo más, y esa mezcla a mí me parece explosiva. Me parece que es la nueva manera de comunicar en las organizaciones y de lograr esa transformación cultural. Francisco, ¿qué tendencias ves en el mundo del liderazgo? ¿Para dónde ves que va? Oye, mucha inteligencia. Vivo viajando ahorita por mi trabajo como conferencista en cada convención, en cada lugar que estoy, en cada país. Vengo ahora de hace poco, hace una semana en Cancún y estaba antes de mí, Marc Vidal, un crack también que habla del futuro, y creo que donde voy me topo con inteligencia artificial y me encanta que ese sea el tema porque no sabemos qué es lo que viene, pero hay que meternos en este tema y creo que ese es uno de los puntos, Francisco. La inteligencia artificial, creo que la manera como nos puede ayudar es tremenda. Y en la práctica he visto muchos procesos ya dentro de las organizaciones, formación, capacitación, onboarding, donde toca cultura, procesos comerciales y donde la tecnología, que hay mucho por hablar, debatir, crear, co-crear, pero a mí me parece alucinante. Me parece alucinante todo lo que no sé del tema, diría Francisco y Alfonso, pero creo que es uno de los grandes driver últimamente que he visto o temas que están sobre la mesa. Muchas gracias, Francisco. Oye, dime una cosa, desde tu enfoque, ¿cuál sería la cualidad esencial para un líder que quiere inspirar y trascender con su equipo? Oye, qué linda pregunta. Qué bonita pregunta. No tengo una respuesta única para eso, pero yo diría que tiene que ver con la capacidad que tiene ese líder, justamente como dije al comienzo de esta conversación, de, por más políticamente incorrecto que suene, de incomodar a sus equipos. Entendiendo por incomodar, entender que ese ser humano que lo acompaña, la única manera que pueda crecer y abrir nuevas posibilidades es que aprenda a incomodarse él mismo, a que no se sienta cómodo en esa área de confort. Y desde allí creo que es el segundo paso que creo que el líder puede dar es que es maravilloso. Cuando uno incomoda, el segundo paso siempre es que la persona empieza a caminar y empieza a buscar. Y cuando el líder ve que la persona ya está buscando, yo creo que ya va por buen camino, porque el tercer y último paso, después de caminar, ves a colaboradores vibrando intensamente. Yo creo que esos son los tres pasos. Uno se incomoda, producto de esa incomodidad, camina, busca, y en esa búsqueda pasa el tercero, que es vivir intensamente. Y yo creo que es un círculo que después no acaba nunca, obviamente, porque cuando estamos viviendo intensamente nos volvemos a incomodar, volvemos a caminar y volvemos a vivir intensamente. Y yo creo que ese ciclo, un líder, debería, tiene que tener hoy en día, en el siglo XXI, esa capacidad. Porque hoy nadie quiere un trabajo, todo el mundo quiere un proyecto que sea emocionante. Todo el mundo quiere dejar la piel. Yo soy un convencido que si uno pone los carboncitos, la gente sí es trabajadora, la gente sí es inteligente, la gente sí quiere un proyecto emocionante. Y para eso creo que todo parte, como dije al comienzo de esta conversación, con la capacidad de los líderes de incomodar lindamente a sus equipos, obviamente, y hacerlo bien, que es un desafío, pero creo que creo mucho en eso. El tema del liderazgo definitivamente tiene muchas aristas, muchas vertientes, ¿no? En qué momento uno logra formar a otro líder para cerrar este proceso de liderazgo. Esto que mencionas de cómo inspirar a la gente para que sean buenos líderes, ¿no? Y lo que muchas veces sucede cuando estamos al frente de una organización y a veces se nos olvida, la gente no hace lo que les dices que hagas. La gente hace lo que ven que tú haces. Retomando este punto de lo que decías, ponerte en el sentido de incomodidad y entonces la gente va a ir caminando hacia allá. Oye, qué lindo, y es verdad porque yo creo que hay un crack, a mí me encanta, un argentino, Leandro Formanchu, creo que es de las personas que más sabe de comunicaciones o que yo admiro mucho y él dice lo que tú dices, Alfonso, y es verdad. Bueno, como en la casa, creo yo, como con nuestros padres, creo, así que ha dado en un punto que no puedo estar más de acuerdo contigo. Sí, la gente no nos sigue por lo que decimos en las comunicaciones internas, sino por lo que hacemos. Estoy totalmente de acuerdo, Alfonso. Bueno, Francisco, y sobre el tema de la incomodidad, ¿cómo creas esa incomodidad? ¿Cuál es la mejor forma de lograrlo? Y no sé si nos puedes dar algún ejemplo. Oye, sí, yo creo que el mejor ejemplo, yo particularmente he visto últimamente, ponte esto como un ejemplo concreto, Pancho, como yo otra vez comencé a trabajar en el año 2000, la mayoría de los gerentes generales, Fortune 500, casi todos eran de áreas comerciales, marketing, ventas, trade marketing, y últimamente me está tocando de cada 10 gerentes generales, ponte tú, 8 o 9 son los ex financieros, los ex CFO o los ex de tecnología, gente muy irracional, gente que en algún momento se incomodó porque aun cuando no eran personas extrovertidas, tenían una visión del negocio tan válida y tan potente como la gente extrovertida como yo que me considero una persona extrovertida y lo pongo de ejemplo porque hoy en día ves a muchas líderes que son introvertidos y producto de una incomodidad lograron abrirse un espacio en el ejercicio y en el liderazgo y decir, yo no ser extrovertido pero desde mi conocimiento, desde mis otras habilidades, desde mi introspección puedo movilizar equipo y lograr los mismos resultados incluso aún más poderosos y lo digo porque creo que la gran respuesta a cómo se logra que alguien se incomoda tiene que ver con que justamente pueda entender qué es lo que lo hace único y singular. Creo que allí es donde está es donde está creo yo que no es nada nuevo por supuesto creo yo que eso te da alas y eso es lo que toma tiempo, eso es lo que cuesta, eso es lo que mete la energía pero cuando uno logra en este ejemplo concreto de que una persona introvertida pueda sentir que igual puede aportar y liderar una organización y generar millones es la mejor muestra de que cuando uno se para desde tu fortaleza nadie te detiene, me encanta ese ejemplo, hay una charla maravillosa se llama el poder de los introvertidos por cierto y yo creo en eso, creo honestamente que el primer paso para incomodidad es entender cuál es el motor de cada quien, eso cuando uno da esa tecla uno empieza ya a incomodarse, Muchísimas gracias, oye Francisco, por favor cuéntame un poquito cómo afectan hoy en día en el trabajo remoto la tecnología y la comunicación interna hacia la motivación de los colaboradores. Oye, qué linda pregunta, es una pregunta trascendental porque yo creo que por ejemplo lo que yo he visto con mi cliente y me incluyo con mi propio equipo de trabajo en relación a la meta supone una reconfiguración total del ejercicio del liderazgo, esa manera tan vertical que teníamos me incluyo de poder gestionar meta, hay una persona que ni siquiera estamos viendo requiere pararnos desde una nueva lógica donde el ejercicio del liderazgo se tiene que reconstruir, reconfigurar a una generación de ascendencia, de confianza al otro ser humano que está trabajando en otro lugar físico, de hecho me está tocando ahorita trabajar con clientes que ni siquiera que transparentan eso y dice al colaborador puedes trabajar en cualquier parte del mundo durante tu mes y desde allí yo creo que la respuesta a esa pregunta tiene que ver con la contability que yo creo que es una de las cosas más importantes hoy en día de la contability y que además me causa curiosidad porque por lo menos en Europa se habla de la guerra por el talento pero también hay mucho desempleo entonces cuando me acerco a los empleadores que están buscando talento le digo pero ¿a quién busques si hay mucha oferta? me dice sí Fran pero la gente con la contability no hay tanta y yo creo que la palabra o el hashtag es a contability o sea creo que hoy alguien que tiene a contability se pone como más trendy más de moda gana más puntos creo yo que es muy sexy que una persona hoy tenga contability creo yo que gana muchos puntos en empleabilidad ¿y cómo logras esa contability? aquí en México le llamamos mucho ponerse la camiseta ¿no? como que asumir tu responsabilidad de tu rol ¿no? ¿y cómo logras eso? yo particularmente durante mucho tiempo pensé que era desde una motivación externa desde el feedback desde la palabra desde los beneficios lo cual estoy estoy de acuerdo pero he cambiado últimamente de opinión no es que eso no sea válido estuve hace poco en Buenos Aires en un congreso donde cada empresa buscaba bueno mostraba su organización para convencer a los futuros talentos de que trabajaran allí y una empresa de tecnología dijo esto fue la única que abrió así dijo todos decían que era la mejor empresa trabajan con nosotros los mejores beneficios pero esta empresa se fue por otro por la vereda pues te diría yo dijo a esas todas estudiantes a punto de graduarse dijo mira no sé si este es el mejor lugar para trabajar de hecho el que hablaba decía yo los primeros seis meses quise renunciar e irme es una empresa que tiene mucho por mejorar los procesos no son tan ágiles como quisiéramos y así se fue y dijo pero la verdad si te quedas más de seis meses no te vas a querer ir nunca y volvemos otra vez a la sombra para pasar a la luz y es un desafío todo va cambiando es 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 una montaña que no acaba y cuando yo lo escuchaba y vi la gente que lo miraba a estos chicos estudiantes todos querían trabajar allí y me quedé entonces con la conclusión de que la mejor manera de que la gente se ponga la camiseta bueno es mi hipótesis es que es de la es tratar de convencerlos y que vivan esa pasión de que de que el desafío es muy grande y que vale la pena y que es emocionante creo que cuando eso es ocurre una automotivación insisto ese ponerte la camiseta la contability entonces hoy creo más bien que es desafiando creo que es desafiando Francisco y Alfonso creo que hoy en día hay que tener lo otro hay que decir esas palabras lindas hay que crear las condiciones por supuesto pero creo que lo que más mueve la aguja es decirle a la gente mira este Everest está difícil te anima y la gente dice si yo quiero ir al Everest quiero ir me interesa ir al Everest quiero ir porque sé que me va a cambiar en el camino voy a aprender voy a cambiar voy a crecer creo que hoy en día es el desafío lo que motiva a las nuevas generaciones sobre todo y más considerando que después de esta situación mundial que vivimos debemos de entender que dos terceras partes de la población cambió sus intereses sus drivers y este para ponerse la camiseta y creo que el reto en las empresas está en poder identificar bien ese talento y una vez que identificas desarrollas el tema de las habilidades eso creo que definitivamente ayuda a cerrar esta pinza con la finalidad de tener a la persona correcta y que también la persona se sienta que está aportando un valor agregado en cuanto a su conocimiento no solamente en la retribución económica yo siempre he hablado que está la retribución económica pero también la retribución profesional este crecimiento este desarrollo que puedo tener hacia dentro de una organización que bonito es el foso porque yo creo que eso tienes toda la razón me toca clientes ponte tú que lo llaman mentoría inversa que no es más que gente que llega y tiene un mes en la empresa y le dicen y tú que harías cuando en mi generación eso no pasaba uno empezaba a opinar después del año en una organización pero hoy en día creo que cuando uno ve a alguien llegar a una empresa y desde el primer día te dicen bueno eres escuchado tú qué harías y que la gente tiene mucho tiempo escucha de verdad escucha la gente el que está llegando no se quiere ir de verdad tienes toda la razón dice aquí me quiero quedar aquí ya estoy aportando llegando estoy aportando qué más se puede pedir es como llegar al Madrid y el primer partido jugar de titular esa sensación es alucinante pues muchísimas gracias Francisco ha sido un placer conversar contigo sobre estos temas y pues ya desgraciadamente se nos fueron los 18 minutos muchísimas gracias Francisco Pancho un gusto un privilegio el tener el espacio de poder compartir contigo con tu audiencia y nos vemos muy pronto muchas gracias gracias Francisco abrazo grande sigan brillando muchísimas gracias por la oportunidad gracias a los amigos de MPI de Mundo Ejecutivo de Smart Speakers hasta luego chau